Aunque el término Milenio no aparece literalmente en la Biblia buscando en internet el significado esto es lo que dice el diccionario de la RAE Mil años sencillo y directo y cuando escuchamos Milenio en la mayoría de los casos aparece relacionada con el reino de los cielos es decir, con la segunda venida de Jesús El milenio ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Qué eventos se relacionan con ese periodo en la Biblia? Para empezar ¿Qué eventos marcan el comienzo del milenio? Es una buena pregunta, ¿verdad? Mira lo que dice la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 y 5 Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esa es la primera resurrección Cuando tú leas en la Biblia los mil años de Apocalipsis capítulo 20 se le puede llamar perfectamente milenio esta es simplemente una una composición de dos palabras del latín mili que significa mil y anun que significa años La segunda venida de Jesús y la resurrección de los justos dan inicio a esos mil años Todos los santos de todas las edades descritos como bienaventurados y santos serán levantados en esa primera resurrección Te invito a que a través de Solidaria TV en su cuenta oficial de YouTube puedas compartir los programas Palabras Proféticas programas dirigidos por Miguel Díez El libro ya está disponible también en Librería Los Olivos Si quieres más información puedes visitar la página web La página web muy sencilla librerialosolivos.com Buscas Palabras Proféticas o Editorial Remar o Miguel Díez y puedes encontrar todos los libros Este último ya está disponible ¿Qué más ocurrirá en la primera resurrección? Primera carta de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52 Os digo un misterio No todos moriremos pero todos seremos transformados En un momento en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados Filipenses capítulo 3 verso 21 Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo a todas las cosas Hay más versículos que hablan sobre esto Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8 y Apocalipsis capítulo 16 verso 18 en adelante Un poquito más adelante Apocalipsis capítulo 20 verso 1 y 2 dice lo siguiente Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano Prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años El inicio del milenio coincide con la segunda venida de Jesús Así que los dos eventos comparten las mismas señales los mismos acontecimientos El mismo terremoto granizo que cae en la segunda venida se describe al inicio de los mil años Esto te lo hemos compartido ya en otras reflexiones Además de la resurrección los santos que están vivos son transformados y esos transformados reciben el cuerpo glorioso de Jesús Los impíos que están vivos son destruidos por la gloria de Jesús y Satanás es atado en este planeta ya que todos los seres vivos han muerto y solo quedan él y sus demonios Esto es lo que dice la palabra de Dios Ahora bien ¿Quiénes serán levantados en la segunda resurrección cuando tenga lugar? Juan capítulo 5 verso 28 y 29 No os asombréis de esto porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación Creo que este versículo se entiende por sí mismo Apocalipsis capítulo 20 verso 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años Esta es la primera resurrección La segunda resurrección es la de los impíos y tendrá lugar al final de los mil años ¿Cuál es la condición en la que estará la tierra durante los mil años? Isaías capítulo 24 verso 1 He aquí que Jehová devasta la tierra y arrasa trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores Jeremías capítulo 4 verso 23 Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía y a los cielos y no había luz en ellos Versículo 24 Miré a los montes y vi que temblaban y todos los collados fueron destruidos Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido Miré y vi que el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová delante del ardor de su ira ¿Vas imaginando un poquito a medida que vamos leyendo estos versículos? Creo que te puedes hacer un cuadro ¿verdad? Una escena en tu mente de lo que va a venir a la tierra Jeremías capítulo 25 verso 33 Yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro No se hará lamentación ni se recogerán ni serán enterrados sino que como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra En pocas palabras la tierra será totalmente devastada por terremoto por tormenta de granizo y eso va a ocurrir en la segunda venida de Jesús Como hemos leído será dejada completamente asolada vacía en tinieblas como al inicio de todas las cosas en la creación De hecho leyendo este versículo de de Jeremías capítulo 4 verso 23 parece que estamos leyendo la introducción del libro de Génesis Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía y a los cielos y no había luz en ellos Imagínate la tierra completamente desolada vacía en tinieblas Hemos leído que los muertos yacerán esparcidos a lo largo de la superficie terrestre sin que nadie esté de luto porque no quedará nadie vivo Todos los santos dice la palabra estarán en el cielo y todos los impíos estarán muertos Y aquí no hay salvación posible Estamos acostumbrados a ver ahora mismo las nuevas tecnologías ¿verdad? la ciencia según algunos científicos quieren ir a a vivir a otros planetas No, aquí no valdrá eso Muchos intentarán escapar del juicio de Dios y no podrán Muchos intentarán huir en aviones ¿Quién sabe si en cohetes como en las películas de ciencia ficción? Y no podrán Jonás es un ejemplo Dios le comisiona Dios le dice ve a predicar a Nínive ve y predica arrepentimiento Y Jonás huye de la presencia de Dios pensando que solo Dios estaba en Jerusalén Y Jonás se equivocó Pero entra de nuevo el amor de Dios y le atrae con cuerdas de amor Y vemos a un Dios que tiene misericordia de la nación de Nínive Y luego viene condenación a Nínive porque pasan ciertos años después de ese arrepentimiento se convierte hasta el propio rey de la ciudad una ciudad pagana Toda la población se convierte por el mensaje de Jonás Pero pasados los años de nuevo Dios envía juicio Y entonces Nínive es asolada Dios siempre va a extender su misericordia a todo el mundo Dios la extiende Ahora mismo Dios está extendiendo misericordia sobre mi vida y sobre tu vida Pero llegará un momento en que esa gracia esa misericordia se acabará Por eso si hoy estás enemistado con Dios como dice Job vuelve en paz con él Vuelvete a él Vuelvete a Dios ¿Dónde estarán los santos durante ese milenio? ¿Qué estarán haciendo? Es una pregunta que alguna vez me he hecho ¿Qué sucederá todo en ese tiempo? Son mil años imagínate mil años que para Dios un día son ¿Cuánto? Mil años y mil años un día no entendemos los tiempos de Dios Pero yo quiero estar en ese lugar reinando con Jesús Juan capítulo 14 verso 3 Y si me voy y os preparo lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis Apocalipsis capítulo 20 verso 4 Esto se va a cumplir en un futuro Cuando se levante la bestia cuando se levante el anticristo a todos los que no quieran adorar a la bestia ni a su imagen a todos los que no renieguen su fe a todos los que nieguen a Jesús a esas personas se las va a decapitar Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen persecución a los cristianos que ya está empezando poco a poco La persecución a los cristianos va a empezar por personas por partidos políticos por gobiernos por la élite que no va a pensar como ellos A todas las personas que no piensen como ellos les van a condenar les van a juzgar va a haber una censura va a haber una caza de brujas como se suele decir Increíble Y empezará por los cristianos Nos van a censurar Nos van a bloquear de redes sociales Te van a juzgar cuando empieces a dar testimonio de Cristo El evangelio en las calles en muchos países se va a cancelar De hecho ya se está produciendo Llegará tal punto que a los que no adoremos a la bestia dice la palabra que serán decapitados Y esto lo creas o no trae temor Esto asusta Hay mucha gente que no quiere leer el libro de Apocalipsis Gente convertida cristiana Porque hay un temor Pero esto es lo que va a venir en un futuro Por eso cada día nos tenemos que preparar Muchos que ahora mismo están en las iglesias levantando las manos glorificando a Dios Llegará un momento en que negarán su fe Se volverán contra Dios Porque estarán contra las cuerdas Porque verán la muerte tan cerca que van a negar a Jesús Incluso posiblemente confrontarán a su familia O reniegas tu fe o tu familia puede morir Y muchos negarán a Jesús Dice la palabra que muchos entregarán a juicio a los padres Los padres se levantarán contra los hijos y viceversa Las hijas contra las madres Dice que en la casa habrá guerras entre la suegra y la nuera Estos versículos dan dan temor Estos versículos asustan al que lo leen Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron ni reinaron con Cristo mil años Qué recompensa Por no adorar a la bestia ni a su imagen Por dar testimonio de Jesús Por compartir la palabra de Dios Por no recibir la marca en sus frentes ni en sus manos Todos esos seres humanos todas las personas vivirán y reinarán con Cristo mil años Primera carta de Corintios capítulo 6 versos 2 y 3 ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Durante el milenio los santos estarán en el cielo participando del juicio y ellos no van a decidir quién se salvará o quién se perderá porque eso habría sido ya determinado por Dios Ellos simplemente confirmarán los juicios de Dios Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 15 verso 4 Porque tus juicios se han manifestado Y en esa parte del juicio podremos confirmar que todos los juicios de Dios han sido perfectos La justicia del castigo de Dios a los impíos será afirmada así como también la recompensa para los justos El que es injusto sea injusto todavía El que es impuro sea impuro todavía El que es justo practique la justicia todavía Y el que es santo santifíquese más todavía Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra sea buena o sea mala Dios hará justicia Esta fase del juicio es en favor de los santos Por ejemplo supongamos que que al llegar al cielo descubres que que un ser querido que un pastor no están allí como esperas ahora mismo que así suceda Pero reconoces allí a un famoso criminal Posiblemente necesites una explicación a eso Y Dios nos mostrará todas las cosas que ocurrieron desde la creación del primer ser vivo y podremos ver que los justos fueron salvados y por qué los impíos perecieron Al final de esa fase del juicio todos estaremos totalmente convencidos de la justicia el amor y el trato imparcial de Dios para con todos Los justos declararán porque sus juicios son verdaderos y justos Hoy en día que la justicia está corrompida ¿verdad? Qué triste la justicia Aquí en España la justicia ahora mismo es un chiste La justicia que tenemos en España no es lo que era Una justicia elegida por gobiernos afines a ellos ¿Cómo van a impartir justicia? Si esos jueces han sido elegidos por un gobierno o de izquierda o de derecha van a tirar a su favor al gobierno que les conviene Eso es injusto Ahí no hay justicia Pero Dios es justo Y Dios hará justicia Dios te hará justicia a ti Yo no sé por qué situación estás pasando ahora mismo Pero Dios es justo Y Dios tiene una recompensa para ti Porque sus juicios son verdaderos y justos Dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 2 Porque sus juicios son justos y verdaderos No son juicios como el tuyo y el mío Viene el día de Jehová Y en medio de ti serán repartidos tus despojos Zacarías capítulo 14 verso 1 En aquel día Zacarías capítulo 14 verso 5 Y huiréis Esto lo está expresando Zacarías Y Jehová será rey sobre toda la tierra En aquel día Jehová será único y único será su nombre Versículo 9 mismo capítulo Zacarías 14 Apocalipsis capítulo 21 verso 2 Y yo Juan Juan dando ahora testimonio antes daba testimonio de la visión Zacarías ahora lo está haciendo el apóstol Juan Yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén la vi descender del cielo de parte de Dios ataviada como una esposa hermoseada para su esposo A medida que te voy leyendo estos versículos ve imaginando la escena Al final del milenio la nueva Jerusalén juntamente con los santos descenderá del cielo y se asentará en lo que hoy es el monte de los olivos El Señor allanará la tierra creando un gran valle para que se coloque allí la ciudad Ahora bien ¿Qué ocurrirá a continuación para liberar a Satanás de su prisión? Apocalipsis capítulo 20 verso 5 en adelante Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años Esta es la primera resurrección Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene poder sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años Cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión Después de la resurrección de los impíos Satanás quedará libre una vez más para engañarlos y manipularlos Entonces ¿Qué hará Satanás cuando los malos sean resucitados? Apocalipsis capítulo 20 versículo 8 y 9 Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla Su número es como la arena del mar Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió Satanás se engañará a la gente con la creencia de que él fue echado injustamente del cielo y que ahora junto a ellos podrán capturar la ciudad y tomar el control de la misma Los impíos organizarán un ataque para conquistar la nueva Jerusalén Y en ese momento crucial que detendrá todo Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 y 12 Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras El trono de Dios aparecerá repentinamente en los cielos por encima de la ciudad y comenzará la fase final del juicio El ataque a la ciudad de Dios es detenido instantáneamente Los libros serán abiertos y la vida de cada persona pasará ante él Todo estará abierto para que los impíos y los justos lo vean Me viene a la cabeza ese versículo Porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse Por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas ¿Qué ocurrirá después que los impíos sean juzgados? Romanos capítulo 14 verso 11 Vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará Dios Filipenses capítulo 2 verso 10 y 11 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre Apocalipsis capítulo 19 versículo 1 y 2 Después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía Aleluya Salvación honra gloria y poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella Los propios impíos admitirán abiertamente que Dios ha sido equitativo ha sido justo y que trató desesperadamente de salvarlos la misericordia la misericordia de Dios se extiende a todo el mundo a los pecadores pero los impíos como acabamos de leer eligieron rechazarlo abiertamente y vivir una vida malvada si escuchas este mensaje hoy no endurezcas tu corazón vuélvete en amistad con él y tendrás paz después de esa confesión universal la controversia del pecado habrá sido establecida para siempre y Dios dará cada uno su recompensa y qué ocurrirá después Apocalipsis capítulo 20 verso 9 Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego Apocalipsis capítulo 20 verso 15 dice que el fuego de Dios caerá sobre los impíos y formará un inmenso lago de fuego alrededor de la ciudad de Dios y ese fuego como dice Malaquías capítulo 4 verso 3 los tornará en cenizas el diablo no tendrá control sobre ese fuego ese fuego que se llama infierno por el contrario él y sus ángeles estarán en el lago y serán convertidos en cenizas no habrá resurrección de este fuego lo cual es llamado la muerte segunda Apocalipsis capítulo 20 verso 14 ¿qué hará Dios por su pueblo? es una buena pregunta ¿qué hará Dios? Dios cada día está ascendiendo la misericordia a todo el mundo ¿qué haremos nosotros? ¿nos volveremos a Dios? ¿o seguiremos enemistados con Él? acabamos de leer que hasta los propios impíos reconocieron que Dios fue justo y que Dios les estaba dando una segunda oportunidad para que se convirtieran pero lo rechazaron ¿rechazarás tú a Dios? hemos escuchado y hemos visto la tertulia que Carlos Reits y José Luis Sanz han presentado en Solidaria TV ¿desecha a Dios? era la pregunta que nos hacían pusieron ejemplos pusieron el ejemplo de Sansón pusieron el ejemplo del rey Saúl y otros muchos más te invito a que veas la tertulia en Solidaria TV y me hacía esa pregunta ¿Dios puede desecharme? ¿desecha a Dios? Dios cada día extiende su gracia su misericordia a todo el mundo a buenos y a malos a justos y a injustos extiende su misericordia al impío para que se convierta de sus malos caminos para que se arrepienta del camino que está llevando pero luego la decisión es nuestra tenemos el libre albedrío Dios no te va a forzar tu conversión no, no va a depender de ti la salvación es personal Jesús es un caballero extiende su misericordia extiende su gracia y tú dirás Joséle ¿pero cómo es eso posible? hay un pasaje que dice pongo delante de ti camino de bendición y camino de maldición y es que encima Dios te dice escoge pues el camino de bendición te está diciendo lo que tienes que hacer te pongo dos caminos el bueno y el malo tú imagínate hay dos caminos y tú estás en ese lugar y un camino te lleva a un precipicio y el otro camino te lleva a un lugar seguro ¿dónde irías? el Señor te está diciendo escoge este camino escoge este camino que te va a llevar al lugar seguro escoge este camino de bendición pero nosotros escogemos el camino de maldición escogemos el camino que sabemos que nos va a llevar a la condenación eterna y luego nos preguntamos Señor ¿pero por qué has permitido que venga esto a mi vida? no hemos sido nosotros con nuestro libre albedrío que hemos escogido hemos escogido el Señor nos está diciendo escoge este camino este es el camino que tienes que que tomar yo soy el camino y la verdad y la vida y muchas veces hacemos todo lo contrario nos vamos por el otro camino y llegan las consecuencias y llegan las preguntas Señor ¿por qué? ¿por qué has permitido esto? Señor ¿dónde estabas cuando más te necesitaba? no has escogido el Señor te ha ofrecido dos caminos el Señor ha hecho su parte ¿qué camino vas a escoger? y luego vienen las consecuencias por la decisión que hemos tomado que nos afectan a nosotros y tristemente también afectan a otras personas ¿qué hará Dios por su pueblo? Isaías una nueva atmósfera una atmósfera que no esté contaminada y no queremos hablar ahora del medio ambiente ¿no? que sabemos que hay muchos que que lo defienden aferrivamente ¿verdad? el cambio climático Dios creará Dios creará una tierra nueva perfecta donde el pecado jamás se asomará otra vez Nahum capítulo 1 verso 9 Dios va a restaurar en toda su gloria el paraíso que Adán y Eva perdieron por el pecado habrá paz gozo amor felicidad perfecta yo quiero estar en ese lugar yo quiero estar en ese en ese paraíso yo quiero estar en esa tierra nueva y perfecta ¿dónde vivirá Dios y los justos? Apocalipsis capítulo 21 verso 3 y oí una gran voz del cielo que decía el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres él morará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios Mateo capítulo 5 verso 5 palabras de Jesús bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad Dios el Padre y Dios el Hijo vivirá con los santos en la tierra nueva después del milenio nuestro planeta será la capital del gobierno de Dios esto debería llenar nuestra vida de esperanza no importa lo que Satanás y sus demonios intenten hacer en esta tierra nuestra salvación y la victoria sobre el pecado está garantizada ¿qué eventos darán inicio al milenio? la segunda venida de Jesús la primera resurrección el gran terremoto la tormenta de granizo que va a destruir el planeta los impíos vivos que serán destruidos y todos los justos que serán llevados al cielo ¿qué ocurrirá durante ese milenio? como acabamos de leer los santos participarán en el juicio de los impíos Satanás y sus demonios se verán obligados a permanecer en tierra desolada y vacía durante ese milenio no habrá vida sobre el planeta tierra Jesús regresará con los santos y la nueva Jerusalén sobre el monte de los olivos Satanás engañará a los impíos para que ataquen a la nueva Jerusalén todos los impíos son juzgados y aceptarán la justicia de Dios todos los impíos incluyendo Satanás y los demonios son destruidos en el lago de fuego hay un pasaje también en Apocalipsis que es que es increíble dice que el Señor enviará plagas enviará juicio y muchos se arrepentirán pero otros la gran mayoría blasfemarán contra Dios a pesar de que Dios enviará juicios a las vidas a las naciones muchos van a blasfemar contra Dios no se van a humillar no se van a arrepentir que no pase eso con nosotros si Dios está enviando juicio a tu vida si Dios te está exhortando a que dejes ese camino de pecado vas a seguir blasfemando contra Dios vas a seguir enemistado contra Él es una decisión que tendrás que tomar deje limpio su camino dice la palabra llegará ese momento y no habrá marcha atrás llegará el momento en que la gracia y la misericordia de Dios se termine empecemos por nosotros estás en pecado hay pecados ocultos en tu vida confiésalos a Dios arrepiéntete después comparte el Evangelio las buenas nuevas a tu familia sabiendo lo que le espera al mundo si no se vuelve a Dios si mis familiares no tienen la oportunidad de conocer a Dios sabemos el final que les depara prediquemos el amor de Dios a nuestros seres queridos prediquemos el amor de Dios a nuestros compañeros en el trabajo empecemos por ellos y después el Señor obviamente te llevará a lo grande a las grandes naciones cuando venga Jesús los impíos serán destruidos los justos llevados al cielo Satanás y sus ángeles serán confinados qué hermoso poder hacer parte del reino de Jesús un reino que ha sido preparado para ti y para mí desde la fundación del mundo si Dios ha preparado todo esto para nosotros y la victoria ya está asegurada para qué seguir en los caminos de pecado para qué seguir por el camino de maldición ¿será que existe una mejor decisión que entregarle nuestras vidas a Jesús vivir por fe en sus palabras será algo mejor que esto aceptar a Jesús en nuestras vidas yo prefiero aceptar a Jesús que ser condenado eternamente la decisión es personal la decisión es tuya otro no la va a decidir por ti hay unas frases muy conocidas que dicen que que no es religión es relación y es verdad es una relación íntima con Dios tú y Dios tú y yo podemos llevarte a los pies de Dios predicando el evangelio pero la decisión depende de ti tú eres el que tienes que dar el paso y hoy es ese día hoy es el día de cambiar de dirección hoy es el día de cambiar de camino hoy es el día de volvernos a Dios y hoy es el día y hoy es el día que no 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 es el día Gracias.